En la tarde de hoy regresa la primera plantilla del Albacete Balompear los entrenamientos. Lo hace con la moral por las nubes. El partido triunfo ante el Real Betis les ha dado la motivación extra que necesitaban para afrontar el próximo partido liguero. En otro horario y día poco habitual, como es el lunes a partir de las 21 horas ante el Real Valladolid. Equipo con caras conocidas en el Albacete y en Albacete, entre ellos el entrenador Antonio Gómez y los jugadores Álvaro Rubio y Sisi, el albaceteño. Por su parte, los servicios jurídicos del Albacete presentarán sendos recursos ante el comité de competición por la tarjeta amarilla que recibió el jugador de la cuesta y la tarjeta roja mostrada al entrenador Antonio Calderón durante el partido del sábado ante el Betis. Aunque en este último caso parece que la cosa no prosperará, ya que el propio técnico reconoció en rueda de prensa que se había accedido en sus protestas y no puso ninguna pega a dicha decisión arbitral. Mientras y con motivo de las fiestas de la localidad de Llin, el primer equipo del Albacete disputará un partido amistoso en dicha localidad mañana miércoles día 29 a partir de las 20-30 horas, otra cita importante para los jugadores que habitualmente no están jugando en Liga. El Albacete Fútbol Saladés aprovechó una magnífica ocasión de haber logrado los tres puntos que se ponían en juego ante el Fucón Sajaén, ya que los de domingo cuartero a falta de 10 minutos para el final del partido vencían por cero goles a tres. En ese tiempo los locales fueron capaces de empatar el encuentro. La actuación del portero de Bordóñez fue determinante para que los albaceteños lograran dicho punto que le sigue manteniendo invictos. La pasada semana se celebró en la localidad portuguesa de Lule la quinta edición de la Copa del Mundo y el Internacional de Gimnasia de Trampolín. En la Copa del Mundo han formado parte de la selección española femenina la gimnasta del centro de tecnificación, Cristina Saez y Catis Hernández, mientras que en categoría masculina fueron Álvaro Calero y David Jiménez. La selección española se trajo de esta competición siete medallas, mientras que Álex Ruiz, Fulgencio Calera y Álex Bernaldez fueron medalla de oro.